En los clavos de los médicos a las administradoras de riesgos de salud y el gobierno dominicano por reajuste de honorarios impulsaron este miércoles una marcha y advierten de paro laboral. Talla Sena nos presenta los detalles. Otra inclusión de nuevas enfermedades en el plan básico, violando la ley. En una marcha que partió desde la avenida Bolívar, casi esquina Tiradentes, hasta la Gustavo Mejías Ricard en el Distrito Nacional, sede del Consejo Nacional de la Seguridad Social y en otra edificación, la Asociación Dominicana de Aseguradoras de Riesgos de Salud, decenas de médicos exigieron a las autoridades diversas reivindicaciones. Para que se sienten seriamente a conversar sobre este problema que tiene 14 años, la ley 8701 de seguridad social establece bien claro que los honorarios médicos tienen que revisarse todos los años y en 14 años no se han revisado. No se justifica que ellos en sus suntuosos aires acondicionados y perfumados estén ganando miles de millones de pesos en contra de la explotación de nosotros y del sudor de nosotros los obreros. Los médicos también alertaron que de no hacer caso a sus reclamos, realizarían un paro a las ARS el próximo miércoles 21 de abril en Santiago. Las peticiones también abarcaban la modernización de la cobertura a especialidades médicas. La cual será radicalizada en no tener una respuesta positiva de parte tanto del Consejo Nacional de Seguridad Social como de la Asociación de ARS Privada, que están ganando miles de millones de pesos a costa del sudor de nosotros los médicos que somos sus obreros. No obstante, fuertes críticas fueron pronunciadas con respecto al hermetismo que se mantiene con los recursos recaudados por las ARS, así como de quienes las conforman. Pero una de las cosas que más me duele en este momento es la falta de transparencia con que se están manejando los fondos de las ARS y también la disponibilidad que se nos ha negado a nosotros, los dominicanos, de saber quiénes son los dueños de las ARS. La manifestación estuvo fuertemente custodiada por agentes de la Policía Nacional y el tránsito fue viabilizado por los miembros de la Dirección General de Seguridad del Tránsito y Transporte Terrestre de IGC. El incumbente, la Cicerril, no hace su trabajo a pesar del cambio y de su suspensión. Daia Sena, CBN.